Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari, búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 Llegó el momento que usted adivine la puerta del dinero, la llave, cuál abre la puerta del dinero hoy Yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go Óyeme, se extiende la venta de otoño en Rooms to Go hasta el próximo lunes 18 de octubre Al hacer tus compras con tu tarjeta de Rooms to Go, no pagas intereses en juegos de sala, comedor y de habitación hasta diciembre 2025 Con bajas mensualidades, mira, desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 Visita nuestras tiendas o accede a la tienda online en RoomsToGo.pr Ahora que tienen Live Chat, donde nuestro personal te asistirá con tus órdenes Así que más información, busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales Perfecto, yo tengo 200 dólares hoy para alguien aquí que está con nosotros Yulisa, venga para acá Bienvenida, Yulisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Y preséntame ahí a esa nena tan linda, ponla ahí para el frente para que se vea, ¿cómo ella se llama? ¿Tú te llamas? Que te voy a poner el micrófono, ¿cómo te llamas? Camila Camila, ¿y cuántos años tú tienes? 6 6 añitos, qué linda Yulisa, ¿cuál es el número? El 9 El 9 Vámonos con la 9, Yulisa, viene, 200 dólares Venga para acá, Yulisa Vámonos, buena suerte Decidida Y... Y... Ay, no pudo ser, gracias, mi amor Próximo participante lo es... Buenas noches ¿Su nombre? Ingar 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 Sí Así mismo, Ingar Mire, ¿de qué pueblo viene usted? De Juncos De Juncos ¿Tiene ya el número qué? Sí ¿Cuál es? 17 17 Dale con la 17, viene, vamos con la 17 200 dólares en juego Ingar Se va 200 dólares Y... No, no es la 17 Próxima participante Rosa, buenas noches Buenas noches Qué linda está usted Gracias ¿De dónde viene? De Calle De Calle Y usted viene con el grupo que salen a pasarla bien Sí Muy bien Rosa, ¿cuál es el número, mi amor? El 4 El 4 Dale con el 4, Rosa Dale con el 4 Rosa, quédate ahí que estoy tapando la foto Espérate ¿Qué pasó? Vente ¿Qué fue? Tira la foto ahí Tírase, tírsela aquí, dale Ahora Tira una foto en vivo Ah, mira qué bien Oye ¿Te imaginas? Esa guagua de un efecto Todo el tiempo que usted quiera Ahí está, ahí está la foto Mira qué linda Oh Ahí está, ya está Gente, Rosa Esta es la 4, la que pediste ¿Está bien? Dale 200 dólares, Alex Rosa, aquí Acá, Rosa Sí, la puerta Está aquí, mi amor Ahí se van Y Y Ay, no, no es, Rosa Gracias por haber participado, mi amor Próximo participante Muy bien, gracias Vamos a aguantar aquí a Rosa Rosa, aguántame a Rosa ahí Este ¿Su nombre? Irma Irma Jesús También viene con el combo de De Calle De Calle Y a usted le gusta bailar Sí, me encanta ¿Le encanta bailar? Merengue, merengue ¿Cómo usted baila? Vamos a un merengue Ay, maestro Vamos a un merenguito Eso Y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso Y por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de eso Por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de eso Agárrala, agárrala Y le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Que eso Ay, eso, eso Eso A esa niña le gusta el queso Oye, Irma Me lleva jorado ahí Me lleva jorado Qué swing ¿Cuál es el número, mi amor? El 16 El 16 Dale con la 16, Irma Vente Se van Son 200 Chacha, Irma se queda con el show Donde quiera que se paren en la guagua Y Y Y No No Eva Tú eres la última, mami Queda mucho menos llave ¿Cuál es el número? El 6 El 6 Eva, vámonos Buena suerte, Eva Vamos Ahí, Eva Ahí entró Y No ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la ¿Cuál? Era la ahí Era la 14 Era la 14 Significa que mañana hay 400 Con nuestra buena gente de Room to Go Mírala Era la Mírala aquí Ay, no pudo ser Era la 14 Y ahora Mira quién está ahí Señoras y señores Con el libro de oro De Tadín Dímelo Tadín Eso Y aquí estamos ya En Victoria En Victoria Mira Celeste Y Edwin Quieren que le mandes un beso Son los Ortiz de Barceloneta Que cumplen años Ahí está Ahí está Salud Un besote Ahí está Bueno 30 segundos Pero para, para Mira el modelo de hoy Mira quién tenemos de modelo ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Mira quién tenemos de modelo La nueva computadora Tommy, Tommy Ramos Mi parita Que ahorita voy a estar hablando con él Está bien, muy bien Oye Tommy está Tommy está más peinado que Pepe Tommy está más peinado que Pepe 30 segundos Tadín Nos fuimos ya Jesús Y voy yo Que cumplió el 10 añitos De su mami Papi Sonia Lola De Carolina Le hace el mejor Arroz con tocino Tenemos a Maldonado Sori De Moca Isabel Y Belis Vélez Virginia Matías Nicolás Figueroa Tony Cruz Cancel Carmen Crespo Francis Carmen de Navajito Cambia papá Cambia papá Ajá Isla Aldea Marta de Mayagüez Gloria Sánchez Cagua Zoraida Cruz Antara De Humacao César 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 Aneudi Crazy Y sobre todo Y sobre todo En nuestra ropa Queremos que todo Esté puro Y limpio ¿Verdad? Pues les tengo Buenas noticias Arman Hammer Y su línea De detergentes Te dan el poder Que necesitas Para eliminar Las impurezas Y los malos olores Así es Alex El poder Del baking soda Y oxyclean Te dan el refuerzo Que tanto necesitas Hoy en día Arman Hammer Más poder para ti Bueno yo tengo 200 dólares hoy Tengo la primera Participante Marlene ¿Cómo estás Marlene? Bien ¿Usted viene con el combo De Calle también? Sí Perfecto ¿Anda con alguien hoy? ¿O anda solita? Con el grupo Con el grupo Perfecto ¿Usted le gusta salir Y pasarla bien? Claro Muy bien Qué bueno Arlene Y por aquí tengo a Hilda Buenas noches Buenas noches Bienvenida ¿De qué pueblo viene? De Calle De Calle ¿Usted le gusta también Bailar de esta Hilda? Me encanta ¿Te encanta? Pongo un merenguito ¿Cómo baila Hilda? ¿Cómo baila Hilda? Dale Hilda ¡Puya! ¡Alla te dice Abusadora ¡Ay Lola! Porque baila sola A ti te dice Abusadora ¡Arriba! ¡Stop! Esta tarde tiene un swing Del diantre Dale Hilda Oye Alex ¿Ah? Tú sabes que ya Tú puedes ser el chofer De La Guagua ¿Verdad? Yo puedo ser el chofer Ya Mira que ahora No está el chofer Y tengo por aquí A mi amiga María Sí María Tú fuiste La que metiste En el nido El chofer Esa fue Esa fue la que dijo La otra vez Que bailaba Todo el mundo Bailaba con el chofer Esta fue la que Chotea el chofer María María ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias a Dios Estamos aquí Bueno chicas Yo tengo 200 dólares Para una de ustedes Y Yo tengo unos representantes Por ustedes Que van a jugar Miren Cómo lo vamos a hacer Moncho Ustedes ya escogieron ¿Quién cogió a Moncho? Hilda cogió a Moncho Ahí está Entonces Marlene El cabezudo Y Pepe Cogió acá A María La que metió en lío Al chofer Que dijo que bailaba Con todas las mujeres En vivo aquí A todo color De frente a 300 mil personas Ay señor Ay Dios mío Creo que le rentó Un cuarto En la parte de atrás De la casa Lo votaron también Ya no lo dejan Ir a las discusiones Ya Votaron Él trabaja en las guavos Pero ya no lo dejan guiar Está en el taller full Ok Pepe al frente Pepe va por María Moncho va por Hilda Vamos allá Y cabezudo va por Marlene El que gane Pues su participante Se lleva los 200 dólares ¿Quién ganará? Están gritando aquí Moncho Wow Tiene audiencia Me estaban pidiendo Las de Calle Que si podíamos dejar A la próxima ircusión A Moncho Sí Que Moncho Y que la baila Y que la baila también Toda ¡Qué rayos! Así que Otro votado Otro votado Ok Dale Moncho Cabezudo Cabezudo El cabezudo puede ir también Que es soltero Usted sí puede ir A la una A las dos Y a las tres Nos fuimos Moncho Alarga Alarga Moncho Alargo Pepe se ve nervioso Alex Mira Pepe Risa El cabezudo Tranquilo Moncho Ni se mueve Pero Pepe Yo creo que es el primero Que se va a ajuste Ay 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 El cabezudo Tranquilito Ni se mueve Tranquilito Estira Moncho Moncho Relaxa ahí Pepe está más nervioso Estira cabezudo Te estoy bailando Represente muchachos Represente Estira los tres Estira los tres El cabezudo Está bajando Alex El cabezudo Está bajando Va el cabezudo ¡Moncho! Significa que Hilda Se llevó los 200 dólares Ve acá Hilda Hilda se llevó los 200 dólares Vamos a una pausa Nos vamos con Merengue Baila con Hilda Hilda baila con Moncho Moncho ganando Mira como la baila Mira como la baila Inviten a Moncho Inviten a Moncho Sustituya a Chopin